¿Quieres mentir ahora que yo conozco tu corazón? Dime si tú te atreves a profanar la palabra amor Quiero que tú comprendas que esto no es odio, que es confesión Tú no sabes amar, te falta la fe, qué desilusión Para mí que he vivido, tan lleno de esperanza Y sin poder pagar con mi propia vida, tan bella ilusión Desengaño cruel, viniste a turbar mi ser Para que nunca más yo crea en ninguna otra mujer Aún siento el placer Que no lo puedo expresar Tan solo quiero recordar Que nada tengo que olvidar Ya que tú me confiaste tu secreto Al decirme tu vida No la quiero Aún recuerdo aquel momento en que te conocí Y con perdón te pago así Un desengaño más De amor